Gaino Actuática Mezca Sucum 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 Caí ni a la meña, quiere a la batana Dicore la reggae, diquegi ya reggae Le tardo manjo pí, ni a la surica Dicore la reggae, diquegi ya reggae Ya le doy nevo aqua, nare que tiene nadie Ya le doy nevo aqua, ni a la meña, quiere a la batana Dicore la reggae, diquegi ya reggae Le tardo manjo pí, ni a la surica Dicore la reggae, diquegi ya reggae Ya le doy nevo aqua, nare que tiene nadie Caí ni a la meña, ni a la meña, quiere a la batana Dicore la reggae, diquegi ya reggae Le tardo manjo pí, ni a la surica Dicore la reggae, diquegi ya reggae Ya le doy nevo aqua, nare que tiene nadie Dicore la reggae Dicore la reggae, diquegi ya reggae Le tardo manjo pí, ni a la surica Dicore la reggae, diquegi ya reggae Ya le doy nevo aqua, nare que tiene nadie Dicore la reggae, diquegi ya reggae Dicore la reggae, diquegi ya reggae Yo le doy nevo aqua, nare que tiene nadie Dicore la reggae, diquegi ya reggae 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 Dicore la reggae, diquegi ya reggae